Música Es que lo veo mucha gente en el ojo ¿Eso qué es? Carme puerto Que le ve bien bonito Te la voy a dejar destapadita Voy a grabar acá el menudo Haces harto, ¿verdad? Sí, estoy cortito Y se te acaba todo, mi amor Es que pues está bien bueno todo Y acá haciendo las tortillas Esta muchacha tan guapa ¿Verdad? Agarra un plato de Tres en albóndiga Se me antojó Mejor de ese A mí me gusta Ahorita como puedas Lulú me echas uno de la mexicana Un plato Un plato 70 de lo mexicana ¿Verdad? Ajá A ver dame ¿Cuál es la esposa de la fila? Ponle a Esther Doña Esther Alí Y dame cualladina 70 de lo mexicana Ay, sí, huele muy bonito Es que todo Cuando vengo Cuando vengo para acá Me quiero llevar un plato de todo Perdón Y me lo acabo No me puedes vender Medio plato de cada cosa Ajá ¿Verdad? 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 ¿Igu Vilanzavo Y va el nombre y del precio? Llévate ese camrito ¿Oye también Vendes tortillas echadas? A veces Perdón Y ahorita Estás bien ocupada Sí Es que no puede, si no, no puede, porque en la casa no puede, con una perra así, porque. ¿Tienes muchos palacitos? De temprano empieza a estar a quitarlo. Yo lo con la gente y ella está a quitarlo. La tripa no espera. Miren, hoy es martes y los martes hay tianguis y venden birria de chivo. Echando un taco. También vamos a traer menudo. Miren, me ando echando un taco de chivo. Hoy es martes y venden birria de chivo. También vamos a comer menudo. Está la barrita llena de comida. Aquí hay caldo de albóndiga, de res con albóndigas. Y en esa cubetita hay salsa, una salsa. Y en esa hay chile de mango. Ah, o el chile, hay el que comemos chile de mango. Ahí están los pinzanitos. Hay pinzanos por donde quiera, acá también hay otra bolsa y chicharrón. Pero yo ahorita me voy, me ando echando un taco de birria para lo voy a echarme el menudo. Así es que provechito los que estén comiendo o vayan a comer. Y al ratito me los voy a llevar al tianguis. ¿Verdad, mamá? Mi mamá está comiendo. Espera. 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 Miren, esta es la manzanita más, más deliciosa. Y así se llama. Ja, ja, ja. Manzanita deliciosa. Es la manzanita más rica. Eh, mira, ya las echamos en los vasitos. ¿Qué vas a comer chinita? Este, este. No sé. Menudo. 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 Pero ella primero le toma la coca, dice. Ja, 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 ja. No es coca, es manzanita. Y ahora vamos con el plato de menudo. Un platito, un platito chiquito, está bien chiquito, miren. Ja, ja, ja. Un platote. Ja, ja, ja. ¿Qué nos poníamos a comer? Aquí era el jardín de niños de la chinita. Está triste porque dice que quiere venir al quince. Ja, ja. Creo que ya está grande. Mire. Y hicieron dos más, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que nomás estaba este, creo. No, estaba este. Y acá ya. Y faltas como oficina. Un recuerdo. Ja, ja, ja. Este el jardín de niños. Ah, Mira, no, ¿qué te hacen falta? ¿Ya cuáles? Ahorita qué? Ahorita, ahorita en la... Fíjate si está el que te rompió. Hay pobres de niños. Hay de rapido, sí. ¿Dónde está? ¿No tiene la sirenita? No, ¿qué quieres que no? Vamos, otro Otra, vamos a ver allá Mira, me gusta Ah, esta chiquitita ¿A cómo da esta chiquita? La vaporerita ¿Cuánto la vaporera chiquita, Pedro? ¿La 18? 120 Qué chistosita Ah, falta el disco Pero por ahí es donde el disco Esta es la más chiquita, mire ¿Y esa en cuánto? La otra más chiquita 110 110 Y la esa de la vaporera, ma Ahorita pasamos Me gustó esta Ok, y esa es chiquita La chiquitita Ok Ok, ahorita pasamos Las otras cucharas Chiquita Ahorita vamos Le voy a dar para allá Como quedan Parqueamos acá atrás Oh, quiero una tina Para echar la ropa sucia Ah, ya Ahorita pues Vamos para allá Y de regreso Oh, y también quiero Unas chiquitas Esas para la bebé ¿Puedo traer una rosita? Sí, ahorita Vamos para allá Y de regreso Yo tengo unas de esas ¿Sí? Orellita, orellita Espérate, mamá Me veo bien peinada ¿Verdad? Pásale, pásale la ropa Toda la ropita A ver, ¿verdad? Sí Aquí hay Estos tapabocas Están bien bonitos Están bordados ¿Quieren para llevarlos Para vender? Ajá, si quieren Déjenmelo en los comentarios Yo se los voy a llevar Y allá se los mando Por correo Gracias Miren cuánta ropa ¿Por qué? ¿En tu escuela no hice? Miren Qué bonitos los vestiditos De niña Ese de mi cornea Si les gusta algo Déjenmelo en los comentarios A ver si no se los llevo Y allá se los mando por correo Y si les gustan los comentarios Ah, los de estos Me dicen Yo se los llevo Hay muchos, muchos Para hombres Tengo de gallos Y tengo de herraduras Diferentes Y hay para mujeres De diferentes Ajá, miren Está bien bonito Ella trae uno con girasol Y se lo ve bien bonito Ajá Así es que Déjenmelo en los comentarios Y yo se los llevo Ajá, miren Ajá, miren Júntalo mi amor Ajá, estos son Estos son para niños Estos son para niños Estos son para niños Están bonitos Me gustó De ese Ese con rosita De niña también De carrera De carrera Es un despapá Y el perro De carrera No le gusta Ok Vuelve Para acá Hola, profe Mira que hay otro Está bien Ahorita, ahorita Además, si miras Otro monedero Como este Me lo mereces Porque ya se me cayó Todo el brillo Oh, canela ¿Por qué te lleva canela? ¿No tendrá manches, Paquita? No tendrá manches Hola ¿No tienes manches? ¿Por qué te lleva canela? Mira, mira Filmando ¿Por qué te lleva canela? La gorra Mírate Sí Y nunca fui, ¿verdad? Cuando regrese Ahora puede ser Aunque haga hielo Y cualquier cosa Y no se pudo Sí Es lo que venía pensando Ahorita que estaba viendo A tu mami Y le digo Me acordé Y yo dije Híjolo Y no fui Pero cuando regrese Oye Hay palabras que no se quisieron probar Dios mío Pero sí se antojan Por eso tengo ganas de ir Apenas se les quemaron Si bien no ahora Si bien no ahora Me salieron Si bien no ahora Si bien no se quemaron Luego que Hay algo que puse en el Facebook No, nada más poquito Se te quemaron Mira Si bien no ahora Mira La pata no ahora Está chula La maná buena Si Quiero un lanche ¿Qué chula? ¿Cuántos te doy? ¿Cómo la das? A cuarenta Ajá Ponme Ponme dos También dulces Próbalo Ya me lo voy a echar Con todo el tapabote Están limpias Están limpias Ahí sí Bueno También dulces Y la pónmelo en otra bolsita Para que en una Me pongas chile Ok Con chile de los ocho No, de polvo Nomás poquito Así así Ah, sí Eso anda bien Ajá ¿Qué rato? ¿Voy a salir de YouTube? Sí Ahí vas a salir Sí Está en Dallas Ya se cambió Para acá ¿Dónde estaba antes? Estaba en Gloria Hoy se vino para acá Sí Se vino para acá Ru Dile que si quiere Si quiere algo Le puedo llevar algo Una bolsita Que si quieres algo Que te puede llevar ¿Cuántos días? En dos semanas Me voy para el otro De este sábado Que viene para el otro Que sea pandis Sí Ahí le dices a tu mami Ahí le dices a tu mami Yo te lo llevo Y así sirve Que ahora sí Ahora sí voy a ir Por las empanadas Ándale Ya me voy ¿Cuántos? Sí, mami Sí 80, chula No, quiero el Como el que traigo ahorita Miren las aguas frescas Acá nos da la esquinita Rosita Hola Ya Ya les caí Ay, mira pues Como no vine en diciembre Les caí para acá ahorita ¿Qué fue? Luego paso Agarramos En diciembre Ajá nomás vino la chata Sí Pero ya les caí No quería que se pasara El año sin venir Qué bueno que hayas venido Sí Gracias Hola Allá sabemos que sí, que no Que sí, que no Ahorita paso, eh A surtirme Nos vemos Acabo de comprar Miren Ay, 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 quieto Ay, quieto Buenos días Es que pienso que te va a dar pena Es que a mucha gente no le gusta Ajá Yo dije a lo mejor te da pena Sí Tienes bien sentido, ¿verdad? De todo Allá están comprando Hasta allá, ¿verdad? También las cacerolas, todo Ay, sí Bote, nomás se agarra Tila y vente Oh, también acá De todo Mira, ¿no tienes No tienes rebosos de terciopelo? No No terciopelo Seda No, es que me pidieron un Un reboso de seda Rojo No, no tienes de esos Ahorita me acordé porque miré ahí Ajá Ese está bonito ¿Ese cómo te lo das? Y me acordé de que me Es que mi cuñada quiere uno Pero rojo De seda ¿Verdad, ella, mamá? Yo de terciopelo Le iba a llegar con uno de terciopelo Ay, nos vemos ¿Quieres dulces, choneta? Mira estos Agarra de estos Y agarra una de estos de lunitas Lunetas Esta Para la bebé ¿Estos son de mango? Sí, son mágicos Estos Y estas Estos Pues agárralas 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 ¿Te los dejo aquí? Ajá, ya está llenando ¿Cuántos? Cuarenta Ya ¿Cuántos? Ya 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 Junchi ¿Eh? ¿Otra Venga, antes Juncho Ya, 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 ya Espérame un agua ¿Esta agua es de coco? De coco ¿Me da uno? ¿Chico o grande? Grande ¿Quieres que agarra? ¿Es de patrona? ¿Quieres? De café De jamaica Frutas Pepino con limón Alfalto O alfalfa Y la otra Naranja Naranje Sin hueso Sin hueso ¿Eh? ¿Qué dices, gorda? ¿Qué dices, gorda? ¿Qué dices, gorda? ahorita, si tienes hartos ahorita voy a regresar para atrás ah bueno ya tenía ganas de no ay primo acá es tuyo y allá verdad con Yuri está bien casi no me gusta está muy dulce, no está picosa a ver pues a como la das para probarla y al amor regreso ok me voy a llevar una ay ay a ver dame mamá para probarla así está la carta gracias qué quiere a ver a cuántos da estos pollos los pollos 30 agarra uno chinita para el chino un 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 hay de aguacate de osito de marranita que esto o son ventiladores de veamos espejos y lámpara a ver mira espejito ok Lámpara Y ventilador A ver si echa aire Voy a llevar uno, el aguacate Me voy a llevar Este, yo quiero otro Aguacate, china, ¿por qué andas usted? Yo quiero el cerdito Ah, el cerdito, bueno El aguacate, el aguacate mejor El cerdito me gusta más El aguacate, aquí está Tu cajita Ahí va su cargador Su cintita Oh, se carga, ok Te va a agarrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver si, ahorita Ténmelo Espérate, mamá Yo le pago la de la nena Ya me voy para la casa bien pobre Porque ella viene a dejar todo Nos compramos esto que es cliente Y que da aire para el calor Y este también y prende Y estos pollitos Uno, nomás uno Gracias Hasta luego, que estén bien Ay, ágale, el puesto Chale Ándale Y luego ya no traigo ni un peso Por acá ¿Y de tierra? ¿Por qué te abrís el vídeo? Porque voy a estar aire prendido Está al aire prendido Está al aire prendido Está al aire prendido Mami Ya va Baja el vídeo un poquito Por aquí Ahí están Los ojos Nada más que Lo pide en la bolsa Y Está sacando la carnita Y a la carnita Le van a poner Chivito Miren Aquí está el poquito Está calientísimo Está a 103 Ayer subió a 114 ¿Verdad? Ajá Les digo Ayer subió a 114 Y hoy está a 103 Muy, 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 muy caliente Estamos en la glorieta de la florida Ya la quitaron Ya la acercaron La glorieta Aquí en la casa de maritona Aquí en la mamá de maritona Aquí en maritona Aquí en maritona Miren, me voy a Me ando echando un ron popi con gelatina Ahorita en la mañana Son como las 8, ¿verdad, ma? Son las 8 de la mañana Y me voy a deleitar Un ron popito con gelatina Ahorita se pasan las combis Las combis Va a ser ahí, ¿verdad? Va a ser aquí, ¿no? Sí, ahí Sí Para abajo, porque vas despacito para ir viendo Derecho, entonces Sí, derecho, para abajo Porque las combis voltean aquí luego en la esquina esta Bebé Busca jugar con la niña Corre y reviene jugar contigo Ay, la niña Ve con ella, pues Ve pantalla Ve allá con ella Corre Corre, ve con ella Voy a jugar con la niña Corre Se la llevaron Se la llevaron, bebé Oh, pobre, bebé Oh, pobre, bebé Agüita de naranja Y ahí se pidieron agua de limón Limonada Y hacen la jarra completa ¿Sí está rica? Sí Sí Esa no sirve Sí A ver, dame por favor Mira Hijo Ay, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Por hacer la mano así No sabía que era chaval Bueno, yo me pedí un cóctel campechano que trae camarón y pulpo, me parece Yo también, yo quiero comer cebolla Ya no sabía que necesitaban cebolla ¿Qué mina? ¿Todo el que tiene cebolla ya? ¿Está en el coche? Yo con cebolla nomás no, 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 no No, no, no No, 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 no